Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Escuela para la Innovación Educativa, junto a la Organización para la Educación de la Primera Infancia, llevarán a cabo las primeras jornadas regionales de educación infantil del NOA durante el mes de septiembre. Habrá especialistas e invitados especiales. Nosotros estamos ahora en este momento inscribiendo, los cupos son limitados, pero bueno, hacemos un llamado a todos aquellos profesionales que trabajen en vinculación directa con los niños pequeños de 45 días a 3 años de edad. El postítulo tiene una duración aproximada de 14 meses. Son seminarios y talleres que se dictan aproximadamente una vez al mes, viernes y sábado. Es la modalidad de semipresencial. El postítulo tiene diversos seminarios. Los cursantes obtienen un certificado de actualización académica en educación maternal. Y bueno, luego contra la presentación de un trabajo final integrador, se reciben de especialistas universitarios en educación maternal. Se realizó la 19ª reunión científica del Grupo Argentino de Biometría durante tres días en el Paraninfo de la UNCE. Las jornadas se desarrollaron con mesas temáticas y disertaciones relacionadas al área forestal, con invitados especiales y profesionales de renombre. Son jornadas que se realizan anualmente, organizadas por el Grupo Argentino de Biometría, que nuclea a docentes dedicados a la estadística. Y fundamentalmente este grupo se caracteriza por no ser netamente estadísticos, o sea, somos aplicadores de estadística. Nosotros tenemos una serie de conferencias e invitamos para ello a doctores y especialistas que están en otros países. Nos acompaña el doctor Gustavo de los Campos, que trabaja en Alabama, él es uruguayo. La presentación que voy a hacer es acerca de la incorporación de información genético-molecular en el contexto de análisis de lo que llamamos poblaciones estructuradas. Estos son, digamos, poblaciones que tienen cierta estructura genética, tanto a nivel de animales, plantas o humanos, y cómo de alguna manera podemos incorporar esa heterogeneidad genética que está presente en la población a la hora de analizar los datos desde el punto de vista estadístico. Con motivo del primer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, que se desarrollará en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se reunió la comisión organizadora del encuentro para avanzar en detalles de las jornadas. Estamos organizando un congreso muy importante, un congreso internacional. Se ha dado a llamar el primer congreso internacional del Gran Chaco Americano, donde se va a abordar la múltipla problemática que tiene la zona. Este congreso tiene su marco en el sistema integrado de desarrollo territorial, que es un convenio que se ha firmado entre las cuatro instituciones, la Universidad Nacional, el Gobierno de la Provincia, la Universidad Católica y el INTA. Se ha establecido en este marco de este trabajo, de este convenio, que era necesario un ámbito de desarrollo, de discusión, de toda la problemática que se da en esta amplia región. Por lo tanto, estamos muy interesados en tener un ámbito de discusión en el cual se expresen todos los trabajos que se han venido realizando en distintos aspectos, en investigación, en desarrollo, en el área de economía, en el área de desarrollo territorial, de población, de tenencia y de tierras. O sea que la problemática a abordar es amplia. ¡Gracias! ¡Gracias!